Enrojeciéranse o las balas recorrieran nuestra piel No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperando a ti Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el lugar La luz habrá atisnado gente sin fe Y esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan del rumor Licor no vuelvas ya, deja de reír No es necesario más, ya se ven los tigres Y esta botella se ve el mar. Y esta botella se riñe sin éxito, ya es la botella